Hoy hemos conocido los detalles de la última campaña de dinamización del comercio de la mano del Ayuntamiento de Guadalajara, FCG y FEDECO. El nombre de esta iniciativa, Adelántate al Verano. Y esta nueva campaña que presentamos, que ya es la tercera, tendremos la novedad del cheque selfie, o sea que yo creo que puede ser una iniciativa buena para que la gente joven pueda beneficiarse de estos descuentos y de estas promociones. Los clientes están participando muy a gusto, ya están recibiendo de las campañas los cheques, regalo, ya están en los comercios, incluso ya algunos comercios ese dinero está retornando al pequeño comercio, que es bastante importante porque está ayudando a las ventas. Eso lo tenemos clarísimo. La dinámica pretende implicar a los usuarios de todas las edades, incluidos los jóvenes, motivo por el que parte de los cheques premian la interacción de los usuarios en la red social Instagram. Una campaña, hasta ahora siempre he dicho que comprar en Guadalajara tiene premio, y ahora no solo comprar en Guadalajara tiene premio, sino que también hacerte selfies en el comercio local de Guadalajara tiene premio también. En esta nueva campaña comercial se van a sortear en cheques regalo 5.500 euros entre todos aquellos compradores que apuesten por el comercio local de nuestra ciudad, por el pequeño comercio, por el comercio de barrio, el comercio de proximidad. Y para ello se van a sortear 40 cheques de 100 euros cada uno, y además va a haber un cheque especial de 500 euros y otro de 1.000 euros, todos ellos para destinar a compras en el pequeño comercio de Guadalajara. Los responsables de ambas federaciones de comercio se han mostrado muy satisfechos con el resultado de anteriores campañas y han elogiado el esfuerzo de esta nueva propuesta por llamar la atención de los consumidores de menor edad. En la cual en redes sociales se sortearán 5 cheques regalo de 100 euros cada uno entre aquellos compradores que se hagan un selfie en el pequeño comercio de nuestra ciudad mostrando una papeleta de participación en el sorteo de la campaña. Para ello los requisitos serán, hay que hacerse el selfie en un comercio de los casi 200 comercios participantes en estas campañas organizadas por el Ayuntamiento de Guadalajara conjuntamente con las federaciones de comercio y en ese selfie tendrá que etiquetar al Ayuntamiento de Guadalajara, a COE Guadalajara y a FCG y publicarlo en Instagram. Como saben, este tipo de campañas se vienen desarrollando a lo largo de los últimos meses con muy buena acogida por parte de los comerciantes que todavía están a tiempo de apuntarse de cara a próximas iniciativas de similar naturaleza.